Hola Pisis, vamos con una lectura general, pura y exclusivamente de tarot. Pisis, bueno, a pedido del público te comento que estoy haciendo lecturas personalizadas, privadas. Bueno, para los que están en Argentina son cinco cafecitos mínimo, ¿sí? Puedes pagarme dos, tres, una vez que llegas a cinco, yo grabo la lectura, la pongo acá en modo oculto para que la veas solamente vos. Pisis, si estás en otro país, acá viste donde le das like al video, al lado hay un corazoncito que tiene el signo pesos adentro, me mandas un equivalente a 1500 pesos, grabo la lectura y te la mando, ¿sí? La subo acá a YouTube en modo oculto para que la veas solamente vos. Me tenés que avisar, obviamente, yo los comentarios acá en YouTube los veo todos, ¿sí? Así que comentame por acá con tu fecha de nacimiento, yo la grabo y te la hago. Pisis, bueno, aparte de eso, aparte de la gripe que estoy teniendo, estoy tratando de subir lecturas todos los días, ¿sí? Así que voy a subir lecturas cada vez más seguido. Suscríbete a mi canal, si no te suscribís nunca te vas a enterar de la próxima lectura. Así que bueno, Pisis, vamos a ver qué está pasando contigo. Pisis, bueno, ¡epa! Comparación, compromiso, vacío. Comparación. Esta carta, mirá, habla de una planta, de dos plantas de dos especies diferentes, ¿no? Hay una, hay una, representa como a asociarte, porque encima esta carta también es un compromiso, es que te estás asociando desde el dedito con alguien que en realidad no es una relación de verdad. Pisis, estoy media cansada ya de decirte siempre lo mismo. Bueno, yo soy capricorniana y no puedo entender mucho cómo funciona el cerebro de los piscianos, de algunos, ¿no? Como te dije en la lectura anterior, si te interesa alguien, si no se pueden tocar los cuerpos, esa persona no está interesada en vos, ¿me entendés? Y acá parece ser como que te estás comparando mucho con otras personas, te estás comprometiendo con gente que te da algo vacío. Pisis tiene esto de que sueña, sueña, sueña. Por demás, cuando ve que las demás personas no responden a sus requerimientos, se vuelven locos, se ponen agresivos, ¿no? Pisis, hace terapia, no sé, viste, no podés proyectar sobre los demás tus deseos, porque al otro tal vez simplemente no le pasa lo mismo y listo. Y no es su culpa que vos te hayas ilusionado, ¿no? Ilusionado con algo que el otro ni siquiera se enteró, ¿me entendés? Es como, bueno. Pisis, realmente esta es la energía que sale, ¿no? Como que te estás comparando mucho con otras personas. Por ahí te interesa alguien y estás mirando la gente que le interesa a esa persona y vos decís, yo no tengo nada que ver. Y bueno, no le interesarás, listo. Es así, duele, pero es verdad. Cuando alguien te dice la verdad, tenés que tomarla porque realmente vas a evitar un sufrimiento a largo plazo. ¿Me entendés, Pisis? Así arrancamos la lectura. Así arrancamos la lectura. Así arrancamos la lectura. Acá lo que se te dice es, si ya estás en un compromiso con alguien o lo que sea, realmente, ¿por qué querés estar con esta persona? ¿Por qué insistís en estar con alguien que vos sabés en el fondo que no te da la bolilla que te tiene que dar, no? ¿Por qué? No pienses más, no te compares más, dejá de comprometerte con gente que no te corresponde o comprometete hasta el cierto punto. O sea, hay gente que te dice, yo quiero esto y capaz vos, ay no, seguramente pasó esto, lo que estás tergiversando una cosa. Vos tenés que creer en las acciones de las personas. En las acciones, Pisis, peca de volado, peca de ilusión, peca de... Los Pisis malaspectados encima después se ponen re loco, manipulan, ¿no? Y encima hay que estar soportando la ley de la locura. Bueno, Pisis, la verdad que deja mucho que desear estas tres cartitas que salieron, pero parece ser que acá es una especie tuya de comparación. ¿Por qué querés asociarte con esta persona? ¿Por qué te encajetás con esta persona? Si sabés que esta persona no tiene nada que ver con vos. De todas maneras, hay una energía de inicio, hay una energía de as de bastos acá, ¿eh? Mirá, otro inicio laboral. Bueno, Pisis, pues... ¡Oh! Bueno, el tema de Pisis puede ser que a veces cuando se ponen medios locos, corte a Aníbal Pachano. ¿Te acordás que te lo nombré en la lectura anterior? Aníbal Pachano es talentoso, es artista, es arquitecto, que es de Pisis. ¿Qué hace en los trabajos? ¿Qué es lo que se ve? Se calienta. Cuando se calienta, que se enoja, empieza a barbear, se le cae todo. Se le cae todo. El que se enoja pierde Pisis, de verdad te digo, ¿eh? Yo conozco muchos Pisis que son buenos, pero cuando se enojan, mamita querida, ¿eh? No las entran razón, peor que una cabra. Peor que una cabra. A mí la gente así no me gusta. Así que Pisis, acá da esa sensación, ¿no? Te comprometiste con alguien que en el fondo te hace sentir vacío o vacía, te comparás con los demás. Cuando te comparás mucho con los demás, terminás siendo tu propio enemigo o enemiga, ¿no? Pisis, si no tenías laburo, si no te estabas yendo nada bien en el trabajo, acá hay un inicio. Puede ser que tal vez te proponga algo un hombre, acá refugiate en los varones bien posicionados económicamente. Si no tenés nada, no te estás yendo bien en nada, puede ser que alguien te proponga algo, trabajar con varones, con hombres, con gente de mucha plata, de un nivel mucho más alto que vos. A ver, Pisis, capaz estás trabajando con gente de un nivel mucho más alto que vos y te estás comparando, te estás comprometiendo con esta gente. Esta gente no te va a entender nunca porque no son de tu cultura, ¿me entendés? Puede ser también. O de tu ideología. A mí me pasa muchas veces de que cuando subo dibujos nadie me entiende. Y sí, yo soy metalera y ellos son cumbieros. No, no vamos a entender nunca, ¿me entendés? Y hay que ser realista con eso. Hay que ser realista. Pisis. Pisis necesita que alguien le ponga los pies en la tierra de una vez, ¿no? Y acá parece ser que aparece alguien en el trabajo que te pone los pies en la tierra. Si sos pisiano, si ya tenés un trabajo, esto que te digo, ¿no? Por ahí te pones autoritario, corta a nivel pachano, por ahí te pones en exceso de materialista y se te cae el proyecto. Si no tenés nada, por ahí un hombre viene y te propone algo que cambia la cuestión. Hay un inicio que trae un cambio radical en el trabajo, Pisis, ¿eh? Hay un inicio que trae un cambio radical en el trabajo. Directamente. Directamente. Y bueno, Pisis. Acá sigue estando un corazón herido, ¿eh? Me acuerdo que había salido algo así, che. Hay cambio, corazón herido, inicio, hay de todo. Bueno, a ver de qué viene, Pisis. Vamos a hacer el cuentito. Bueno, Pisis, la lectura anterior, esa que dice al principio de julio, mirala porque yo ahí hago astrología. Esto es tarot pura y exclusivamente para cuando lo veas. Lo que se ve acá es, tipo, una persona que se siente sola, tal vez vos no, porque sale el ermitaño en la mente. Más el rey de espada, más el loco. Ya te digo, ¿no? Por ahí te sentís solo y encima energía masculina. Sola o sola, creces algo a toda la costa. Acá hay una especie de mano dura que alguien te aplica o que vos querés aplicar. Y esto descontrola la cuestión. O sea, capaz venías trabajando sigilosamente en algo y de repente se picó y arruinó todo. ¿Entendés? Por un exceso de comparación tuya para con los demás. Entonces, a nivel mental, también, ¿no? Si sos mujer, por ahí estás pensando mucho ideológicamente sobre alguien. Por ahí estás pensando mucho en alguien, ¿no? Acá en tu mente podés ser un abogado, podés ser periodista, podés ser jueces. Si sos mujer, tenés en la mira a hombres muy bien posicionados económicamente. Hombres de clase alta, media alta, ¿no? Bueno, estás medio enloquecido o enloquecida, ¿no? Mirá cómo está. El ermitaño es corte. Me siento solo. Bueno, tal vez no estás pensando en nadie. Y bueno, me siento solo. Voy a cortar con esta libertad de la manera que sea. Y me voy a lanzar a nuevos rumbos. Me voy a lanzar a nuevos caminos. Fíjate qué diferentes son estas tres energías, ¿no? Sobre todo si sos hombre. Es como si estuvieses ermitaño. Tal vez tuviste una escasez económica en un pasado. Ahora, de repente, te empoderás. Porque, aparte, laboralmente parece ser como que en el presente se ve económicamente más o menos bien. O por ahí estás rodeado de gente de clase media alta, ¿no? De otro sector social. Y pasás de esto a me arriesgo, quiero hacer otra cosa. Bueno, acá sale este compromiso. Y acá hay una carta de inicio. Atención, elegí bien con quien te arriesga, ¿no? Porque por ahí te pegás un palazo. No todo el mundo es como uno, Pisis. Esa es la verdad, lamentable historia. Bueno, entonces te digo. Me da la sensación de que Pisis a toda costa quiere salir de una cuestión que la quejaba. Que tiene que ver con soledad o con pobreza, ¿no? Bueno. El tema de la valoración. Viste que yo te hablaba en las lecturas anteriores. Hagan un curso. No sé, hagan terapia. Fíjense, tampoco voy a detenerme tanto en esto. Pero, bueno. Hay formas y formas, ¿no? Hay formas y formas. Nadie que grita, nadie que exija, se valora de verdad. ¿Entendés? O sea, lo que pasa con Aníbal Pachano. Que tiene ese problema de ira contenida, ¿no? Cuando haces eso, a nadie le importa lo que a vos te pasa. Te quedás sin trabajo. ¿Entendés? Bueno, hay una cosa que dicen. Te contratan por tu sabiduría y te echan por tu carácter. Atención, Pisces, a esas cosas. La verdad, es la energía que tengo. Tenemos un inicio igual acá. Tenemos un inicio laboral que transforma todo. Ya sea para bien o para mal. Si estabas bien, cuidado. Cuidado, sosegate. Si estabas mal, puede ser que alguien te proponga algo. Que te saque de sector. De todas maneras, acá, sobre todo, sos energía. A ver, hay un tema con querer salir de la soledad. Sobre todo si sos mujer, estás empezando a encontrarte con personas. Empezando a sociabilizar con personas para sanar, tal vez, algo que ha sucedido, ¿no? Para sanar, tal vez, un vacío. Para sanar, tal vez, alguna cuestión. Sinceramente, lo veo mejor aspectado para lo que es energía femenina. Si sos mujer, lo veo mejor esta vez. Si sos hombre, mira esto. Rey de oros con el rey de espada, ¿no? Y un engaño. Y un robo o algo. Parece ser como que hay una especie de traición acá. ¿No? Hay que ver otras opciones, sinceramente. Mirá, el rey de oros con el rey de espadas es. Bueno, tal vez, exigiste por demás. El que se valora realmente no exige, chicos. Por eso te digo, tal vez, te pusiste en esto, medio autoritario. Sobre todo, energía masculina. Con esta luna llena en Capricornia, puedes salir en un lado oscuro de tu personalidad. Sobre todo, sos hombre. Si sos mujer, puede ser que este hombre. Se ponga medio autoritario. Porque acá se ve la emperatriz en el amor, que es una mujer que se valora, ¿no? Entonces, realmente se ve como un hombre que se zarpa un poco con lo que da. Por ahí, no sé, tenés pareja, ¿no? Suponete, la mantenés. Y de repente la tratás como una sirvienta. Bueno, la mujer acá se valora, Pisces. ¿Me entendés lo que te digo? Si sos mujer, por ahí, alguien te da algo, pero vos decís, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Me termina saliendo re caro estar con este tipo, ¿me entendés? ¿A qué precio? No voy a soportar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Entonces, bueno, Pisces, acá está la energía que sale, ¿eh? Por ahí te pusiste medio autoritario, medio idealista, por demás. Hiciste algo y, bueno, ahora hay que luchar para salir de este dolor que has generado o, inclusive, de este dolor que te trajo, que esta persona te dijera que no. Porque acá está el compromiso y el vacío. Es un compromiso que deja de existir, ¿no? Parece ser que esto puede pasar en el trabajo también, che. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Acá se está luchando realmente por un dolorcito. Bueno, para los que están en pareja, viviendo con alguien, ya en la casa, ¿no? Se está sanando sobre un dolor. Esto que te decía Pisces, la gente no se muere, la gente se va a otro plano. Todos nos aceleramos hacia el mismo camino. Parece ser que todavía está este dolor medio vigente, ¿no? Esperemos que no, Pisces, toquemos melamina. Pero realmente hay como una especie de sanación. Por ahí venías sanando sobre un dolor, venías sanando sobre una traición, sobre una decepción amorosa y, de repente, se te mete el dedo en la llaga otra vez, ¿no? O simplemente vos estás bárbaro, pero tenés un pariente que no está bien. Porque acá se ve el corazón herido dentro de lo que es familia. Por ahí sos madre, alguno de tus hijos, hermanos, primos. Familia es familia, ¿no? ¿Quiénes son tus familias, Pisces? Bueno, acá claramente hay alguien que ha sufrido o que está sufriendo y llevando mucho peso solo. Hay alguien que realmente ha sufrido mucho por algo y está llevando mucho peso solo. Mucho peso solo, ¿eh? Alguien que intenta sanar a toda costa, pero siempre le pasa algo que termina volviendo a sufrir. Termina volviendo a sufrir. Atención a la energía de mártir también, Pisces. A veces, Pisces, peca de mártir, ¿eh? A veces, Pisces, llora por demás. Atención a la gente deprimida, aunque tenés cerca, tú, yo, en tu familia. No se ve muy bien el asunto a los familiares. Bueno, el tema de los vínculos, Pisces. Amigos, ya te digo. Acá hay una cuestión de quisiste hacer algo a toda costa o alguien quiso hacer algo a toda costa. No ha salido muy bien. Hay alguien que es astuto realmente o alguien ha sido muy astuto o, inclusive, tal vez, vos quisiste hacer algo a toda costa. Quedó gente llorando y encima traicionaste, puede ser también, ¿no? Porque acá se ve, sobre todo esos hombres, pareciera ser que hiciste algo muy mal, ¿no? A toda costa has querido lograr algo. Por eso te digo, tal vez, te gusta una persona, la otra persona ni se enteró, ni se enteró. A toda costa vos querías algo, ¿entendés? Esta persona se dio cuenta de este engaño y sale esta reina de bastos que es valoración. Atención a estos vínculos. Las mujeres estamos muy pillas, sobre todo las mujeres que hacemos terapia, sobre todo las mujeres que vemos TikTok, que TikTok está lleno de consejos sobre amor propio, valoración personal. Yo veo que la energía masculina me va rompiendo un poquito las bolas y haciendo las cosas no muy bien, sinceramente, porque se ve la energía femenina muy empoderada, che. Si sos pisiana, atención, Pisces, ¿eh? Me gusta más para las mujeres, che. ¿Qué decirte? ¿Ves qué te digo? Mirá, en el amor, enamoramiento. Había salido como un inicio, por ahí Pisces se había enamorado mucho de alguien que no le daba bolilla a esto que te decía, ¿no? O capaz sí, ya estás con alguien, pero tenías que tomar una decisión. Bueno, acá se ve energía femenina, sobre todo sos mujer luchando, peleando, ¿no? Para encontrar un nuevo amor, sinceramente. Sinceramente, ¿eh? Energía femenina, sobre todo. Si sos hombre, por ahí te interesa, si estás solo sola, te interesa una mujer que, digamos, es una mujer aguerrida, ¿no? Sinceramente, esto es lo que pareciera ser, yo veo peleita, che. Qué desierto. Qué desierto, Pisces. Es la energía que tengo, che. Para mí, la persona, si estás solo sola, la persona que te interesa no pasa naranja, che. Qué desierto. Sobre todo si sos mujer, vas a estar luchando vos por encontrar nuevas personas. Acá se ve una energía femenina sociabilizando con otras personas para sanar. Sinceramente, atención, mujer pisciana, estos hombres que te rodean, si son demasiado machirulos, encima, encima de machirulos hasta te pueden cagar. O sea, de verdad, Pisces, ya me preocupa, ¿eh? Vas a tener que luchar fuertemente si te quedás con esta gente que vos sabés que no te trata muy bien y que encima es recontra distinta voz. Ya te digo, yo escucho metal, ¿viste? Otras personas que escuchan otro estilo musical y obvio que te van a bardear primero así. Lo diferente siempre es malo, ¿me entendés? Cuidado, mujer pisciana, con los hombres que tenés a tu alrededor. Cuidado, de verdad. Pisces, entonces, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que sucede? Acá. Ya te digo, algo se cae, pareciera ser que en el tema de los proyectos laborales, de todas maneras hay un modo de retomar, ¿no? Por ahí tuviste un problema económico, aprovechaba para salir, aprovechaba para moverte, aprovechaba para andar a pasear, sacate lindas fotos. El loco es hacerse el artista también. Más allá de estos ideales, por ahí, mentalmente estuviste pensando muy estructuradamente sobre alguien. Hay que dejar fluir. El loco es, bueno, dejo fluir, fluir. Sobre todo, la energía femenina acá para mí se dio cuenta de que este vínculo no iba, y está proponiendo otras cosas. Pisces rápidamente va a querer empezar a liberarse de lo que pesa. Atención a los parientes, a los familiares, hay alguien que está sufriendo mucho, inclusive hasta puede ser por desamor. Así que, Pisces, esto es lo que pareciera ser, che, qué decirte, Pisces, hay movimientos rápidos, igual se ve medio pesadito y confuso el asunto, sinceramente. Se ve un inicio, así que es posible que si sos mujer vos hagas todo lo posible para encontrar a alguien que sea más sensible, no tan machirulo, ya te digo, que es la energía que se ve, y de arrancar de nuevo por otros caminos, sinceramente. Acá, sobre todo, si sos hombre, puede aparecer en un futuro, mirá, vamos a hacer lo siguiente, estás sola, hay hombres, dos hombres juntos, hay hombres, de bien, mucha posición económica, que pueden ser de Tauro, de Virgo, de Capricornio, también pueden ser de Libra, de Acuario, o de Géminis, ¿sí? Esta gente es media tramposa, hombres, sobre todo, de esos signos, cuidado. Y si sos hombre, te interesa una mujer, acá esta mujer que te interesaba, yo te digo, puede ser que sea de otra clase social, simplemente, y ni siquiera te tomo en cuenta. Y, bueno, te das cuenta que capaz te estabas autoengañando, ahora vas a tener que luchar contra esta decepción. Y, nuevamente, acá puede ser que en un futuro aparezcan personas, sobre todo dentro del vínculo de amistades, que pueden vibrar con energía femenina. Inclusive, esta reina de bastos es una mujer muy agarrida, es la energía más masculina de todas. O sea, crisis, si sos mujer, vas a tener que vos proponer a los demás juntarse, atención, juntate más con personas de tu nivel. ¿Sí? Bueno, si estás solo, sola, aparecen mujeres de fuego, mujeres on fire, que pueden vibrar como alguien de Aries, de Sagitario, o de Leo, que encima, esta mujer por ahí te propone a vos, ¿no? Sinceramente, bueno, Pisces, esta es la energía que tengo, colaborame a cafecitos, a partir del quinto cafecito que me mandes, yo te grabo una lectura y te la mando. Y si estás en otro país, el corazoncito con el signo pesos, ahí, me mandas un equivalente y hacemos un intercambio energético. Pisces, suscríbete a mi canal así te enterás de cuando subo una nueva lectura, ¿sí? Te mando un abrazo.